El balance que hacemos es realmente positivo. Hemos iniciado el reinicio del ciclo lectivo con situaciones de casi el 98% de las escuelas en condiciones normales. No hemos tenido problemáticas más allá de lo que teníamos determinado en cuanto a las cuestiones edilicias, tanto de calefacción como de agua, que tuvimos algunas complicaciones y de luz, pero en general ha sido un buen inicio sin mayores problemas. De 562 edificios escolares, edificios, no instituciones porque tenemos casi 700, pero edificios escolares solo estuviéramos en algunas preocupaciones que no podrían haber hecho el inicio, 7 y 3 con la mitad de la población. Eso da más que cuenta que con un 2% hemos logrado lo que nos comprometimos a trabajar fuertemente en los 15 días. Obviamente que todos saben y reconocen que, y sabemos nosotros y reconocemos que falta mucho, pero creo que con un buen trabajo que hagamos en estos 6 meses y en los 2 meses de verano que son el fuerte, podemos iniciar un 2019 con condiciones edilicias muy buenas. Mañana comienza una serie de reuniones ya con el gremio establecidas en la paritaria, donde se van a sentar y establecer distintos cronogramas de trabajo, de mesas de trabajo, como está establecido salud del docente, el convenio colectivo, el tema del secundario, que es un tema que está puntualizado y que quieren trabajar. Ya hoy la directora de nivel secundario está en Trelew reuniéndose con directores de secundaria que pidieron una reunión para ver cómo poder trabajar esta situación también del paro y de cómo avanzar con los temas. Entonces, venimos trabajando y vamos a seguir trabajando a diario y con reuniones que se estuvieron estableciendo. Mañana a 10 de la mañana tienen la reunión ya como para establecer distintas mesas de trabajo.